Pam, 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 pam Es que me imaginaba poner en cada pam a una persona que utilizara mi código de creador En el video, sabes Pero dije, no, como que los pam, 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 demasiado rápido Pero ahí te va el primer pam El segundo Y finalmente el tercero, ok Solamente voy a poner a tres personitas en este video, no te preocupes En otros videos pondría más Pero ya saben chicos, el que utilice mi código de creador Recargado777 en la tienda de Fortnite Para comprarse alguna skin o lo que sea Y mande captura de su compra por mi Twitter El link de mi Twitter te lo dejo en la descripción de este video Podrás aparecer en los siguientes videos Dicho una vez todo esto, comencemos con el nuevo video De como completar el nuevo desafío Para después, blablabla El nuevo estilo de cameo Versus chiquita hermosa baby bebé Baby bebé es lo mismo Pero bueno, vamos a ver como se resuelve este desafío Hola mi amor, ¿cómo están? Estoy jugando Fortnite Solo, en serio ¿Por qué no usas mi código para comprar skins geniales en la tienda de Fortnite? Ahora mismo, simplemente clic aquí abajo Y usa el código recargado777 Ah cabrón, me salió voz de macho Y conseguirás más wins en Fortnite Nos vemos pronto mi amor Ok, la primera ubicación que nos está pidiendo el desafío este Para poder desbloquear el nuevo estilo Es aquí, cerca de muelles mugrientos Y literalmente se encuentra enfrente de muelles mugrientos Enfrente de esta cosa de aquí Esa antena, no sé cómo llamarle Y esos árboles de acá Al tú nada más llegar y visitar este sitio Con eso te cuenta el desafío Ok, de hecho no sé si sea necesario que el sofá esté aquí Porque seguramente habrá el típico troll que vendrá y lo romperá Pero aquí con que tú vengas aquí Te lo cuenta Es la primera ubicación Súper sencillita Súper fácil de hacer Y ahora pasemos a la siguiente Pero antes de pasar Se me olvidaba que hay unas personas que luego se quejan del por qué No pongo la ubicación exacta en el mapa Mira, la ubicación exacta en el mapa es esta Ok Cerca de muelles mugrientos aquí enfrente En este lugar Que parece como si estuviera lleno de nieve Pero realmente no está lleno de nieve Es un bug de Fortnite básicamente Creo yo La estación de radio Que nos está pidiendo Para poder completar este desafío Se encuentra cerca de Alcantilados No, acantilados Arenosos No alcantilados Sino acantilados Y literalmente está aquí a la izquierda Ok Aquí A la izquierda de Alcantilados Oh no, perdón A la derecha del mapa Pero a la izquierda Desde este ángulo Que yo estoy, ¿verdad? Pero mira Literalmente Aquí está esta ubicación No sé si lo ubicas Cerca de la granja Y al tú llegar Aterrizar aquí Y ya está Con eso te lo cuenta Esta es la estación de radio Vamos a comprobarte Que en verdad es cierto Mira Aquí se ve que es la estación de radio Primero el hecho de que aquí como si hubiera Alguna máquina Para poder transmitir En plena radio ¿Verdad? Creo yo Anda, no hay falta Con que la estación de radio Sea otro lugar totalmente diferente Pero si estoy bien Perfecto Dame un like a este video Y ahora te enseñaré La tercera y última ubicación De este desafío Bueno La siguiente y última ubicación Tiene un nombre Mamey Pero no te preocupes Ok No te preocupes Está bastante cerca Literalmente Es carretes comprometidos Ok Como podrás ver aquí Hay una pantalla del cine No sé cómo Te lo pide exactamente El desafío Pero con que tú llegues aquí A carretes comprometidos Y si tú quieres Aterrizar aquí Para que te lo vea más segura O más bien Más a la rápida O a la primera Pues cae aquí Y ya está Ok Si te gustó el video Y te sirvió de algo Por favor comenta Si te sirvió o no Y compártelo con tus amigos De paso Suscríbete a mi canal Ya De paro De favor Y pues bueno Utiliza mi código Recargado777 En la tienda de Fortnite Para aparecer en futuros videos Y aparte de eso Para Participar en el sorteo Totalmente activo Si no sabes De qué pedo Con mi sorteo Te voy a dejar ahora mismo Un link en la descripción De este video Para que sepas Qué pedo Con el nuevo sorteo Del canal Ok Sorteo totalmente real Así que yo me voy Un saludito Y bye bye Dispara Le fueca ¡Gracias!